Los agricultores han estado ocupados cosechando arroz cultivado en terrazas de 400 años de antigüedad en el municipio de Huatian, Chongqing, en el suroeste de China. Más de 500 hectáreas de campos fueron restaurados hace varios años con tecnologías de empresas y universidades locales. Con información de la oficina en Chongqing, China, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.